Ingresando ya a la pista de desfile, el colegio en particular, Oblias Goleman, de Santo Tomás, presentes el día de hoy, también para saludar a nuestra querida provincia de Chumbilitas. Instituciones educativas privadas, señoras y señores, presentes el día de hoy, en este gran desfile, en nuestra querida tierra, la institución educativa particular, Orleans Goleman, de Santo Tomás, autorizada por la Agencia Regional de Educación, con resolución número 1350. Somos una institución educativa que forme a estudiantes con alto rendimiento perímico, mediante un sistema de educación basado en la comprensión del conocimiento y la disciplina, con la fin de la que sean capaces de enfrentar con éxito, en ingreso a las diferentes universidades públicas y privadas. Somos una institución que ofrece una preparación previa universitaria para la UNSA de Cusco, la UNSA de Arequipa, ya que con resultados confundibles en el proceso de emisión 2022, con más de que en su integridad ingresantes a la UNSA de Arequipa, en el proceso de emisión 2022. Participamos en los diferentes concursos de colo subiendo, a nivel regional y nacional, ganadores en las Olimpiadas Nacional de Matemática y Comunicación. Señoras y señores, instituciones educativas particulares, orden a su coletor de San Tomás Chumbevilcas. Ya contamos en nuestra provincia de Chumbevilcas, instituciones particulares, que vienen cuidando el servicio de atención en el nivel tanto primario y secundario. Y hoy por hoy, ya presentes, para saludar también a nuestra querida tierra de Chumbevilcas, en este nuevo aniversario. Queremos mencionar que la institución educativa particular ONAS Pólema de Santo Tomás viene funcionando bajo la dirección del doctor en educación Florentino Lima Patiño, licenciado en especialidad en lengua, literatura, filosofía y psicología, magistra en psicología educativa. Y acompañan los docentes, Avelino Conque Choque, Eriki Esteban Tupanqui, Erika Bernal Aranjo, Akerina Eudis, Sanmata, Nacaukutti, Nancy, Crista, Guanta, Machaca, Silla, Silbera, Natalianos, Daniel Fulber, Lima Patiño, Alexandre Ricante, Calancha, Adalí Mendoza, Ojeda, Ismaela Pazanara, César Sarmiento, Romeo, Erika Mendoza, Guamaní, Rejo Guamaní Ramírez, Ronald Zivicha, Guamán, Camila Millado, Parihuana, Cristian Raúl Tabarrete Móndez, Personal Administrativo, Elisa Escobaleme, Ángela Fiorella, Eduardo Vicente, Jacqueline Mendoza, Lima, Elisa Martínez Mendoza, así como también, debemos resaltar, que nuestros ingresantes, en esta importante institución, que también brinda, el trabajo de preparación, universitaria, debemos a nuestros estudiantes, que han ingresado, a la Universidad Nacional, San Antonio Abad, en equipa, perdón, el primer puesto, en educación, en la calle, Silvana, Luis Miguel, el primer puesto, en trabajo social, Lima, Lega, Zuemi, el primer puesto, en educación, Laime, Patina, Rosa, el primer puesto, en arquitectura, Lucho, Guamaní, el de hotel, ingresante, en la carrera de derecho, Corrales, Verano, Sor, Gabriela, ingresante, en la carrera de ingeniería, Similaime, Montañez, Elson, ingresante, en la carrera de historia, Vera, Tauquimis, Tumel, ingresante, en la carrera de medicina, Borea Álvarez, Guillermo, ingresante, en la carrera de biología, Laime, Llamó, Alex, ingresante, en la carrera de gestión, Seña, Goytia, Gerardo, este es el trabajo, que viene realizando, esta importante institución, particular, hoy,